Y en estas fiestas decembrinas queremos desear la más feliz de las navidades a todo nuestro hermoso público de parte de sus amigos de la Brasa Norteña En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada Aquí no es mesón, sigan adelante, no les puedo abrir, no sé algún dunante Y la fiesta sigue con el ritmo de la Brasa Norteña Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuqui, tuki tuki tuqui, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús ¡Y eso! ¡Ay que chicotea las canillas pelas! ¡Y póntase las botas! Ya llegaron las posadas, para ver la noche y día Los del abrazo Norteña con Merequetengue te dan alegría Para que todos lo bailen, para que todos lo gusten Para que todos lo bailen lo mismo de noche, lo mismo de día Merequetengue de posada, báilalo, báilalo de volada 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 Y ahí le da un fuerte abrazo, deseando lo mejor de lo mejor Para este año nuevo ¡Y ahí va la igua! Merequetengue de posada, báilalo de volada Merequetengue de posada, báilalo de volada